Sí, ahí va a cantar una canción para nosotros, un amigo, que nosotros hicimos una canción en este disco como una especie de homenaje, no es un homenaje porque en realidad lo que pasa es que nos gusta la canción Entonces vamos a que nos acompañe Cristian Ailana, se anda por ahí Una de las bandas que nos emociona Y vamos a hacer canción que la dio Y Cristian, si es así, si vienes con la guitarra y cantas, y si vienes con la guitarra toca Y si vienes sin ganas de cantar y sin ganas de tocar, se hace una mano Bueno, vamos a empezar a la dio ¡Oh, oh, 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 Si, es difícil volver a empezar Tú ya lo empiezo sentir Y aunque no escuches mi voz Siempre estaré cerca, cerca, cerca La vida sigue Que no se preparará La vida sigue Que no se preparará La vida sigue Que no se preparará La vida sigue ¿Quién nos preparará? ¿Quién descubierto un mundo nuevo en iglesia sin saludar? Sí, es difícil volver a empezar, tú ya lo empiezas en mí. Y aunque no escuches mi voz, siempre estaré cerca, cerca, cerca. La vida sigue. ¿Quién nos preparará? 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 Ahí me quedo acá en el medio, viste Esta cosa